Fue bárbaro, arranqué complicado, nunca fui rápido, nunca me sentí cómodo con el auto en este trazado. Largué 13 en la carrera clasificatoria, después las penalizaciones y la clasificación y pude llegar hasta el segundo lugar en la final, pasando muchos autos y haciendo lindas mañuelas. Me costó mucho la primera curva, fue la curva que más me dejo a maltraer en todo el fin de semana. Sí, vamos a estar en el 2020 con el equipo Cherole TPF, por lo menos, y ojalá que sea por muchos años más, así que le agradezco por la confianza. Agradecerles por venir, es una gran plaza, me parece que San Nicolás va a ser una de las mejores incorporaciones de los últimos años en nuestro automovilismo.